Y muy buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas, gente de YouTube, bienvenidos. ¿Pensáis que esto es Black Ops 3 Call of Duty Zombies? Bienvenidos a Bloodborne Central Jarman, ¿vale? Mapazo que salió para el concurso de Noah. El creador no lo presentó a tiempo, pero bueno, todavía también os aviso que no lo ha terminado. Pero fijaos, nos lo ha subido Sting y vamos a intentar hacer todos los pasos que nos ha puesto para el easter egg y pasarnos pues lo que tiene hecho. Creo que lo único que le falta es una pequeña botfight, nada más, pero el custo es increíble. Así que gente, gracias por estar ahí, os dejo el link en la descripción. El creador os deja todos los detalles, todos los pasos del easter egg. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es intentar hacer una especie de jeringuilla, ¿vale? Con líquido, con vial de zombies, de mutantes, de unas arañas, bueno, increíble. La verdad es que el custo es una pasada. El juego no lo he pasado, o sea, yo en el juego que está basado no lo he jugado. Bloodborne, no tengo ni idea. Solo sé que ha salido a las 5 de la tarde, que son las 10 menos 20, y vamos a intentar hacerlo. Ahí está. Tenemos la jeringa, eso es lo primero. ¿Vale? Tenía otro vídeo preparado para hoy, lo he puesto para que se suba mañana, pero bueno, como está editado también de hoy y tal, pues bueno, a lo mejor oís algún comentario de por qué no ayer lo grabé sin vos, ya lo puse por ahí, que me iba muy managueado el mapa, el de Tránsito, el del lado oscuro de Tránsito. Y bueno, simplemente pues que sepáis que mañana cuando veáis el vídeo que tenía para hoy, pues que es por esto. Pero es que de verdad, el custo merece mucho, mucho, mucho la pena. Increíble, fijaos, ¿eh? Qué temática. De verdad que esto es Black Ostrés, chicos, que lo jugamos en Steam. ¿Vale? Munición, perfecto. Más o menos tengo los pasos claros, ¿vale? Lo he estado probando y tal, y bueno, tiene alguna zona bugueada y tal, pero bueno, tampoco queremos mucho por ella. Lo primero, 2000 puntitos. Tenemos que conseguir ahora... A ver, lo tenía por aquí. Ubique la punta de la jeringa frente a la clínica, tal. Esa es la punta que hemos cogido. Mata a todos los zombies mutantes para adquirir viales. Vale, perfecto, pues nada. Tenemos que hacer puntos, abrir esa puerta, luego abrir otra, vamos a tirar de caja. Y de verdad que es un custo increíble. El creador se llama GMRT. Creo que es la segunda vez que participa en un concurso de NOA. Y creo que es la segunda vez que no llega a tiempo el custo. Creo que se ha tirado un par de meses para hacerlo. Y aún así no lo ha terminado. Vale, importante este arma. Ojo, que no quiero morir. Porque aquí la muerte significa volver a empezar. Joder, por Dios. ¡Corre, hermano! Vale, perfecto. Bueno, ¿qué veis ahí de vigor, de spamina, mágico? Bueno, pues eso es más o menos el rango del jugador, ¿vale? Tendremos que ir a una sala. Madre mía, que voy a morir todavía, tío, por la tarea que hablar. Vamos a ir a una sala donde vamos a ir subiendo esos puntitos. Y tendremos más fuerza, más resistencia. Pues bueno, más o menos lo que os esperáis. Pero de momento, dos mil puntitos para abrir esa puerta. Y qué pasada, chavales. De verdad que NOA lo jugó en su concurso, pero el creador no lo subió a Steam, no lo ha subido hasta hoy. Y creo que en cinco minutos lleva casi mil ciento y pico descargas. Una locura. Así que vamos a ver si somos los primeros en subir el gameplay. Es algo que me beneficia a mí. Subimos todos los pasos del easter egg y así pues lo podéis jugar. De verdad, os dejo el link en la descripción. Y bueno, pues sobre el curso de mañana, pues bueno, el de Breaking Bad, que ya muchos conocéis. Pero tenía ganas de jugarlo también. Y nada, tío, no puedo hacer nada. Le voy a subir tal cual. Vale, perfecto. Increíble, de verdad, gente. Gracias por estar ahí. De verdad que este esfuerzo que... Que a ver si somos los primeros en hacer el curso. Ya le están dejando un montón de comentarios. Pues, oye, que tienes esta zona bugeada. Que aquí los zombies no bajan. Que esto... Que aquí en la escala de la caja. Igual, no llegan a bajar. Pero bueno, son detallitos, detallitos. Pero de más de bienestar. Es que es una maldita locura, tío. Es que, Dios. O sea, vale. Cómo me gusta Black Ops 3. Cómo me gusta jugar. De verdad, comprar... Ir mañana mismo a la tienda a compraros un ordenador. Y... Compraros el Black Ops 3, que está la tirada de precio. No tiene que ser... Bueno, pero la verdad es que tiene que ser en Steam. Ah, bueno, lo podéis comprar en otro lado. Pero el código que os van a mandar, por ejemplo, si lo compráis en Eneva. O alguna página de estas de juegos. Pues os va a mandar un código que os va a redirigir al Steam para que lo compréis ahí. Esperamos que por ahorraros 3 euros yo diría que lo compréis directamente en Steam. Zombies crónicos, chavales. Fijaos los zombies. Es que son... Mirad la skin. Es que son personas. Son humanos. Y bueno, salen unas arañas luego que tenemos gemas. Es que es locura, tío. Es una locura. A mí me ha encantado. De hecho, estaba deseando que el caudal lo subiera. Para jugarlo, porque más o menos sabía lo que había de hacer. Vale, perfecto. Venga, tiradita de caja. ¿Qué me das? ¡Dámelo todo! Luego vamos a ir a una... Es que, tío, es que no sé cómo decirlo. Es que estoy flipando. ¡Eh, yo estoy flipando! Vamos a ir a una sala donde hay una chica así, una tipa bruja. Pues eso. En plan la Liga de los Hombres Extraordinarios. Vale, PPSH. Ni tan mal. Y bueno, el paso más complicado yo pienso que es el de llenar unas almas con la pistola que tenemos que crear. Vale. Ahora mataremos unos mutantes que vais a ver que son muy chulos. Y nos van a dejar... Es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Te dejan ahí una especie de sangre, un líquido que tienes que coger. Y luego, pues... Tenemos que ir a hacer la pistola. Bueno, poquito a poco lo vamos a hacer. De momento, tenemos que seguir haciendo juntos. A ver si dejamos un zombie. Y vamos con el siguiente paso. Más que nada, para hacerlo más o menos fácil. Sale mucho zombie. No es que vengan muy fuertes. No es que tengan mucha vida. Pero bueno, muchas gracias al creador. De verdad, compañero. Te la he sacado, eh. Te la he sacado. O sea, yo no pensaba... Mira que he visto cosas en el concurso de Noah. Que es que los creadores, tío. Que son la leche. Son la leche, de verdad. Increíble. Pero ya os digo. Deja al creador la guía del easter egg. Y todos los pasos de cómo crear la pistola. Y... Todo en Steam. Ahí vamos. Funcionando, Headshot. Importante que la munición de este arma, tío. Vale 4.500 pavos. Sí, lo tenemos comprado. Vale. Ahí vienen. Fijaos, eh. Qué locura, eh. Que son Fraggle Rock. Son mutantes. No son zompis. Mutantes. Vale. Muertos todos. Te dejan munición. Y han dejado ahí el dial que tenemos que coger. De hecho, no se pira. O sea, que con cabeza. ¿Lo veis ahí abajo? Ahora lo veréis más cerca. Vale. Ya lo hemos cogido. Ah, no. No lo hemos cogido. Mira, mira. Eso es. Vale. Tenemos dos. El siguiente es el de las arañas. A ver si pudiésemos... Es que deberíamos irnos ya. Es que para las arañas te disparan y tal y... Tío, salen muchas. Deberíamos ir mejorando nuestro cuerpo. El meterle vigor ahí como un buen espartano. El dexter y eso la verdad es que no sé muy bien qué es. Estamina y mágico. No sé si en un futuro hará cositas fijas, chavales. Otra locura. Mira. Nos vamos al sueño del cazador. Me callo, me callo. Increíble. Interactuamos. ¿Veis? Nos ha subido un puntito el rigor. Lo que sería el titán. Qué locura. Qué locura. ¿Quieres venir conmigo, amiga maestro, esta noche? Es que no tengo ni puta idea de lo que estás diciendo. Vale, que la vida puede ser maravillosa con ella. Eso es lo que me ha dado a entender. Vale, y bueno, pues por aquí tenemos unos altares, unos pilares. ¿Veis? Esta mina, 500. ¿Qué más? Tenemos que subir todos los puntitos. Por aquí puedes, en teoría, mejorar el arma, pero lo tiene un poquito bug. Entonces, bueno, la otra vez cuando lo he probado tampoco me ha dejado. Luego lo muestro cuando tenga la pasta. Vale. Y creo que deberíamos irnos por aquí para volver. Eso es. Perfecto. Esta es la sala donde hemos aparecido. ¿Y por qué poquito, tío? Creo que tengo que abrir una puerta que vale 3.000 pavazos. A ver. Bueno, ahora lo vemos. La verdad que es que el custom es increíble. Es que yo ya no sé a dónde vamos a llegar. De verdad te lo digo. O sea, el taller de transit fue la leche. Las cosas como son, ¿eh? Ahí con los bosses que te meten. Una escorpiona y gigante. Pero bueno, ¿qué es esto? Y mira que tuve una potra, tío. Que mira que me iba súper larga. Este, sin embargo, pues va bien. También es verdad que ayer hacía más calor. Pues por si podemos encontrarle sentido. Vosotros ya entendéis más de informática que yo. Pero bueno, tendré que meterle un moneo al PC. Al final es que hay que invertir. Entonces, ya va a hacer cuatro años que me lo compré. Pero tío, en teoría, me sobra para jugar a Blacos. Vaya. Munición. Tampal. Creo que son tres mil pavazos en la puerta, ¿eh? A ver si puedo dejar esta... A esta. A esto. O esa cosa en el suelo. Nada. ¿Cómo que no? Me cago en la leche. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Espartanos? Ahora sí. Vale. Todo porque lo ha dado en el tobillo, ¿eh? No por otra cosa. Vale. ¿Dónde estaba la puerta? Creo que aquí a la derecha. Fijaos. Es que es increíble, tío. Es que a mí no me jodan. Decidme que esto es fácil. Ya no solo que sea fácil. Vale. Son tres mil. Ya no solo que sea fácil, sino listres que le pones y que funcione, tío. Y luego el tema de la bot fight. ¿Qué quieres hacer? Que es que... Por lo visto hay una página. Estas son cosas que me cuentan por ZM Brand. Los creadores más o menos con los que hablo. Donde tú puedes comprar un boss. Te lo pasan y... No lo sé. No tengo ni idea. Es más o menos. Creo que funciona así. Vale. Ronda cinco, chavales. Es que me cago en la leche. La acabo de ver. Vale. Venga. Hacer puntitos. Dejar un zombie. Y siguiente paso. Es lo único que... Es que no nos vamos a poner a hacer el paso con todo. Es que si no salen 60 zombies, es que salen 40. Pero voy a curar el custo. Muy bueno, tío. El agua, todo. Todo lo cura. Qué locura, hermano. Vale. Tenemos una en el suelo. Habéis visto la skin. Y van hablando en plan... Vida. Life. Life. El día que hablen en castellano, tío. Y nos enteremos. Eso será como follar. De verdad te lo digo así. Aunque suene un poco vulgar. Pero de verdad te lo digo. Que nos den la opción de... Yo qué sé. Sí es verdad que tenemos que tener el juego en inglés para jugar muchos custos. Pero... Tío, macho. De verdad que es tan complicado ponerlo... Pero claro. Es como si yo hago un custo. Pero lo tendré que poner en español. Y el inglés que me vea, el que hable inglés dirá... A ver, tío. A ver si lo ponen en inglés. Pues sí. Hermana. Tenéis que estudiar inglés, gente. Vale. Máquina de muerte. A ver que no me cargue en tu lleno. ¿Qué van hablando, tío? Es que son... Este es Jason Statham. El de Megalodon. Ese es. Hay un montón, tío. Falta Popeye por aquí también. Un custón de Popeye, tío. Tampoco hemos visto. Vale. A ver si renderiza. A lo mejor lo pongo 15 minutos. No sé. Es que... Desde que... Subimos a Partner... Tío, los custos los subo en un cuarto de hora. En ASD. Está de lujo. Antes... Me acuerdo que te tirabas hasta 4 o 5 horas para subir una mierda vídeo de media hora. Que no es una mierda vídeo. Que es mi trabajo. Oye, es un custoteal que sí. Pero... Para que me entendáis. Se tiraba hasta 4 horas. ¿Qué dices? Pero ¿cómo es esto posible? Y en este, pues espero que no salte el copy. Y si salta... Bueno, pues... Nada, gente. Cuando monoticemos, pues... Habrá que tenerlo más en cuenta. Vale. A ver... A ver... En el aire. Creo que ahí se quedaban... Ah, no. Este sí ha bajado. A ver... Sí bajan, bro. Sí bajan. Bueno. Pues... Esto... Creo que no es automático. Pero matará. Queda esto. Buah, ya ves. Me revienta. Vale. A ver si hemos cargado todos. Solo quedas tú. Y tú, que no sé si matarte o dejarte también. Muérete. 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 Vale, uno por ahí. Eh, si te alejan mucho, pues vuelven a espanear. Y ya sabéis que me han tocado si... Aunque le tiras otra piña. A no ser que sea una ronda muy alta, pues acaban muriendo. Eso que lo tengáis en cuenta. Además es súper, súper inmersivo. De verdad. Como debe de ser. Vale. Venga, vámonos. Que sea lo que Dios quiera. Mes antiguo. Por la señal de la Santa Cruz. Vale. Ahí estamos. Piñita por ahí. Salen un montón. Más o menos os podéis cubrir. Vale. Tienen vida. También hay que darlas. Que no estén bugueados mucho. No sé. Esos detalles. Los creadores que me estén viendo de custom, pues ya saben de lo que hablo. Fijaos, eh. No sé si es del videojuego. Hablo de Blood Ball. Pero bueno, está guay. Es en plan... Pues lo que te digo. De la liga de los zombies. En plan... De ese estilo. Vale. No sé si son 24 las que me han matado. O sea, 23, 22... O 2 de 2. No tengo ni idea. Sé que lo mejor está por llegar. El creador no ha puesto linterna. Me parece bien. Más o menos se ve. Vale. Y ahora... Ojo, eh. Mira lo que asoma por ahí. Ven aquí sin vergüenza. Yo te someteré. He venido a limpiar tus pecados. Es importante este paso porque ahora te dejáis otro rial. Vale. Te reviento. Si te doy, te reviento. No sé si de dos. Esto que se está cao. Yo como... Va. Perfecto. Y ahí pues te dejan el dios. Y el siguiente paso... Creo que sería mezclarlo todo, eh. Había una hormigora al principio. A ver, tío. Me faltan los zombies. No sé dónde están. De hecho, no sé si suben ahí. Cuando empezamos a hacer lo de las arañas. No lo sé. Sé que había uno muy cerca. A ver... Más que nada por no pasar de ronda. Porque a la boss fight tampoco se ve muy bien cómo es. Y un paso así que es difícil que tienes que disparar con la pistola que estamos haciendo. Pues tampoco quiero que se vaya mucho de ronda. Pero bueno, sigamos. Ahí vienes tú. Y tú. Perfecto. Y tú... Ah, y me has pasado de ronda. Porque ya salen muchos... Vale, pues... A sobrevivir. A sobrevivir. Dios, en toda la cabeza. Esto mata, pero es que no me termina de... Mezcla los viales de sangre infectada con el cefalotórax de la araña en el infusor de sangre que se encuentra en la clínica. Vale. No sé dónde es. Sé dónde es. No os preocupéis. Dale a me gusta, me cago en la laser. Por Dios. Dejadme el comentario ahí. Me gusta tu maravillosa voz. La verdad que esto lo vais a ver primero aquí. Así como suena. Qué bien, ¿no? Faltan, faltan zombies. Faltan. 6.000 puntitos. Iremos a mejorarnos un poquito más. Luego mostraré lo del pagapans. Les pondré el vídeo del creador también. Para que vea más o menos... Yo qué sé. Pues los fallillos que tiene. Que más o menos lo sabrá. Es que esto es totalmente nuevo. Luego la gente... Tío, ¿cuándo vais a hacer un custodávatar? Me cago en la leche. Mirad. ¿Cuánto queréis? Cuando tengas dinero os lo doy. Hacerme un papelito ahí que ponga. Spartan, yo qué sé. 1.000 euros. Ya está. Ay, si fuera tan fácil. ¿Verdad, chicos? Si fuera a mover la varita. Pero no la que tiene... La varita mágica. Qué mágica es esa varita también, ¿eh? Cuando la mueves. Ojo, ¿eh? Me permite un poquito de humor. Vale, a ver qué arma me das. A ver algo. Vale. Perfecto. Se quedan ahí, o sea... Ah, ¿has visto cómo se han quedado ahí pillados? Mira, 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 mira. Pero antes no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, ahí viene una buena cuadrilla. Qué guapo los zombies, bro. No se te ocurra coger ese cabum. Eh, no tienen mucha vida tampoco. Entonces, con que estés un poquito pendiente... Ojo, voy a hacer aquí un juego de armas. También estaría guay. No sé si lo soportarán. De manera que te digo que lo he visto y he dicho, no me lo puedo creer. Y luego he estado viendo las fotos que había puesto el creador. Digo, coño, pero si es este el del que jugó el NOA hace una semana o por ahí. Evidentemente no lo puntuó porque estaba fuera de tiempo. Y me parece bien. O sea, cuando hay un concurso en plan con pasta, pues, tío, tienes que ser tajante. De hecho, creo que el otro custom que hizo espectador para el concurso de NOA fue el del verano y creo que se llamaba Sociedad Secreta o algo así. Pero igual, tampoco estaba muy terminado, tenía algún bug y tal. Pero qué pena, hermano. Vamos a ver cómo hace los custom este hombre o esta mujer. G-M-R-H. Así se llama. O se hace llamar. Vale. Tenemos que mezclarlo aquí. Perfecto. Luego tenemos que buscar una jeringa que está cerca de la puerta del altar. No sé dónde está el altar. Lo buscaremos. Todavía nos falta zona del mapa por abrir. ¿Ves? Van diciendo LIPE, LIPE. A ver. Qué sonidos mágicos, ¿no? A lo mejor el altar ese está, no sé, por aquí te deja. Es como una jeringa que te encuentras en el suelo. A ver. Hay que buscarla, hay que buscarla. Tampoco sé dónde coño está el altar, entonces ya me enteraré. Ya me enteraré. Lo que sé es que tenemos 10.000 puntos. Ojo, eh, poca broma. Que se hizo pronto. 10.000 puntos. No sé si lo he podido decir más rápido. 10.000 puntos. Sí, se puede decir más rápido. Ya más de ahí no se puede decir. Bueno, pues meterle un poquito de humor y alguna carcajada, joder. ¿Ves? Este custom lo hubiera subido sin hablar e incluso hasta se hubiera gustado, no sé. Vale. Por aquí no hay nada, o sea, nada. Ni nada que parezca un altar. ¿Y qué es para el creador un altar? Yo es que he ido a misa y un altar, pues, es donde está el cura. Ya está. Es lo que hay. Qué guapo, bro. Qué locura. Hermana. Vale, hay una zonita bug también. Esa puerta no se abre. No me quiero salir del mapa. No quiero morir. No quiero morir porque quiero subirlo. Ya, ya. Ya tenía que estar subiendo. Vale. Madre mía, hermano. Qué ruidos. Está guapo, eh. Central Yarnam. No sé. Parece que hablo idiomas, ¿no es que sí? Como está en inglés, pues, es lo que hay. Venga, va, 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 va. A ver, para arriba, para abajo. Es que no quiero que el zombi se ponga a correr de repente. ¡Joder! Sacristán. El monaguillo está ahí. ¡Hola! ¿Qué nos hablan? Joder, que los putos zombis. Que no se nos ha perdido nada, es lo que ha dicho. Básicamente. No me ha dejado darle otra vez. Esta zona luego no lo hemos mirado. Qué guay, tío. Lo ha... Es que ves, pones cuatro gotitas, un par de rayos y es que... Una musiquita ahí chula. ¡Qué pedazo de araña, por cierto! Voy a soñar con arañas. A ver, no tengo miedo a las arañas porque las pisas y se mueren, pero esa... No sé. No sé. A ver, es muy difícil que te pique una araña cuando estás vivo, ¿no? O sea, vivo... Cuando estás despierto. Yo quise la vez venir, ¿no? Más o menos en el mundo en el que estamos. Una garrapata, a lo mejor da más miedo. Porque se te meten ahí en... Yo qué sé. En cualquier lado. En el culo, tío. Que buena pelotilla. Vale, ya vamos. Que no queremos nada, ¿no? Que no queremos... Pues traía un giro postal con 30.000 euros para el pavo si hubiera abierto la puerta, pero... ¿Y qué es un giro postal? Pues bueno, antiguamente no estaban ni los bizus, ni los del banco, ni ninguna mierda de esas. Y mandaban muchas veces por correos. Servicio de mensajería, pues... Os hablo de hace 30 años. Un giro postal. Y eso era, pues... Que te han mandado 40.000 pesetas, ¿eh? En mi caso... En mi caso no. A ver, yo vivía en la peseta, pero era muy joven. Y tío, pues era bienvenida. Y este, como no ha abierto la puerta, pues se queda sin pasta. El de Amazon soy... Oye, espérate que te llamo. Lo que es la vida, ¿eh? Pides ya por teléfono por no moverte, madre mía. Pides un globo. Oye, tráeme una hamburguesa. El problema es que no llega... A ver, no llega fría, pero bueno. También las hamburguesas... Vale, ojo, esta zona es nueva. Puede ser que esté por la zona de la derecha. Que me falta una puerta. Menos mal que tengo pasta. Es que estoy buscando al altar. Cerca del altar. A ver, esta zona. 2.000 pavos. Una diligencia. Ojo. Me da miedo, tío. ¡Hola! ¡Vamos, zombie, ven! ¡Ven! Jo, bro, de verdad que estoy flipando. Ah, mira, hay algo ahí en el solo. ¡Ahí está! ¡Perfecto! La pistola de sangre. Y tenemos que ir ahora a la sala aquella donde nos poníamos chetos. Y creo que hay que craftearla allí. ¡Qué guapo, hermano! ¡Buah! ¡Los pelos de punta, tío! De verdad, chicos. Aunque sea para subir ronda. Tenéis que probarlo. ¡Buah! Va a tener un copy de la hostia, tío. Pero es que cambia mucho el juego de oírlo así o en silencio, tío. De verdad que es que... Que me perdone el creador de la canción y lo siento, bro. ¡Mira que bien voy! ¡Mira que bien voy! ¡Va por ti! Vale. ¡Ojo! ¡Collejón! ¿Ah, sí? ¡Agárrame! ¡Ven aquí! ¡No puedes conmigo! Vale. Tenemos que buscar ahora, creo que, la mesa de crafteo. Ve al sueño del cazador y localiza al constructor. Vale. Pero antes... Eh, no empecéis por el vigor. El vigor lo último. Vale. Empezar por otra cosa para subiros las cosas porque también anda un pelín buja, ¿eh? Esa es la... Mira, ahí es donde no te deja... Ahora porque no tengo pasta, pero no te deja. Vale. Vale, ahí lo tenemos. ¡De lujo, de lujo! ¡Vale! ¡Bien! Vale, paso importante. Tenemos la pistola. Tenemos la pistola. Tenemos que matar 10 zombies con esta jeringa cerca del altar de desesperación. La pistola la cogimos cerca del altar. Pues... Cerca del altar. Eh, no sé. Buah, 1.500 pavos. Tío, 1.500 pavos. Ven hasta la pasta. Lo del vigor, dejarlo para lo último, siempre. Es mi consejo. Un briconsejo. Sin anuncios, eh. Gratis. Aquí en Spartan World, chavales. Vuestro canal. Vuestra casa. Y el 2. Vale, mira. Pues, nada. Habrá que volver, ¿no? A la clínica Iosfax. ¿Sabes? Estoy leyendo. Por ante el altar. Llamo a la puerta de la capilla. Sobrevive. ¡Habla con Germán! Vale, venga. Vamos a buscar ese altar. De ahí tenemos que matar con la pistolilla esta. ¡Ojo! ¡Es Jason Stadman! Míral, eh. Transporter. Con el traje y todo, tío. Estará para adelante. A ver. Vale, eso parece un altar. Detrás de la jaula. ¿Diríais que esto es un altar? A ver. A ver cómo matas esto también. ¡Mira! Vale, pues llevamos uno. Bien. Ahora los meterá de dos en dos. Ojito, viene mucho zombi al loro ahora, eh. Luego cuando llenemos tenemos que acercarnos. Tenemos que recibir la bendición. Y buscar una capilla. ¿Dónde coño está la capilla? Aquí algo parece una iglesia. No lo sé, tío. Son como las puertas esas que hemos llamado antes. Que nos han dicho que... No nos han abierto. Vale, mira. Sí, mira. Mata de dos o tres. Vamos, llénate. Voy a pirar de aquí. Vale, completado. Todavía no. Todavía no quiero la bendición. Voy a matar un poco. Que sale mucho zombi, de verdad. Y quiero que nos quedamos ahí para ahora. O por si acaso. Vale, por dos. Son juntos. Y empezamos. Ronda siete. Vamos muy bien, vamos muy bien, tío. Vamos leyendo lo que nos dice el creador y suponiendo, más o menos. Porque muchas veces, como te ponen los pasos en inglés, yo lo meto al traductor de Google y interpreta lo que quieran. Pero más o menos nos entendemos, eh. Vale. Vale, son... Madre mía, 300 puntos, tío. Con el por dos. Perfecto. Vamos. ¿Cuántos zombi, uno? Uno al solo. Vale. Tiene que haber algo. Sí, porque han salido juntos. Vale, munición. Estábamos rezando para que nos lo diera. Mira cuántos tienen por aquí. Matamos mucho, eh. Matamos mucho, eh. Ojo. A ver. Vamos. Vale. Están todos. Dame tu bendición. Mira, que te la da. Qué guapo como pone las manos el tío. Tiene diez dedos. Vale, la tenemos. La tenemos. Y ahora... Llama a la puerta de la capilla y sobrevive. ¿Dónde coño está la capilla ahora? A ver, igual tú cuál es. ¿Será alguna de las que hemos dado antes? Vale, por aquí no hay nada. Es que si se viera una iglesia con la cruz y tal, pues diría, vale. Esto de aquí al lado es la capilla. Pero claro, si esto es un altar, pues... Averigua. A ver, es un zombi. Tampoco pasa nada, ¿no? Lo único que me va a tocar mucho las pelotas y vuelve a espanear. Que va a espanear porque yo lo haría. Vale, bueno, a ver. ¿Ya salió? Busquemos la capilla. ¿Dónde coño está la capilla? ¿Abajo? Es que hay una puerta donde espaneamos al principio. Quiero que puede ser esa. No estoy seguro, ¿eh? Pero claro, esto parece una capilla. Yo qué sé, tío. Nada, aquí no te deja hacer nada. A lo mejor en un futuro... Venga, vámonos. A ver qué nos encontramos por aquí. ¡Hola, compañera! ¿Quieres venir conmigo a mi capastro esta noche? Mirad, no me deja mejorar nada. Ni esta. ¡Fuck you! Eso sí sabes decirlo. Todas las palabrotas heavy las sabemos, ¿eh? Venga, vamos a gastarnos la pasta, ¿no? Total, no hay final del mapa. Así que... Como tal. Vale. Tres. Vamos a ir volando. Y el vigor, como siempre, lo último. No me preguntéis por qué. Ahí, ahí, ahí. Como me gusta. A ver, podría haber puesto un maromo también, pero yo creo que... La chica esta, pues, pega más. Venga, vámonos. A buscar la maldita puerta. Ojo, llama a la puerta y sobrevive, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Que saldrán hordas y hordas de zombies. Veamos. ¿Esta? Vale, ya... Que me deje alguno por ahí lo que ha dicho. Que no, que no... Que no voy a entrar, vamos. Que deje de molestar, que no habrá magia de molestar. ¡Qué guapo, tío! Dios, qué bueno. Buenísimo. Vale, teníamos otra puerta aquí a la izquierda también. ¿Qué coño parece una iglesia? Aquí, una capilla. ¿Dónde coño está la capilla? A ver, ¿esta será? No. ¿Y tú, 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 tú? Bueno, sorry, pero no quiero nada que te haga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que va a llamar a la policía o lo que haya. Vale, ¿y dónde coño vamos? No, no, no. Son las campanas. Las doce, chicos. Bueno, la una. ¿Por qué ha dado una campana nada más? Ah, no, las dos. Y ahora va a seguir hasta que de antes. Es una otra. Ahí ya no me deja tampoco. Yo le doy, pero no hay nada que hacer. Vale, más puertas. Más cosas. No veo así dura la tormenta esta, ¿no? Hablando del tiempo. ¡Qué fresquitos hoy, gente! Que no he hablado del tiempo. De verdad. No hay nada. La maldita puerta, tío. Estará por aquí. Hay una puerta. Pero aquí he probado antes y no hay nada. No tengo pasta para enseñaroslo. Ahora no hay nada. A lo mejor en un futuro no muy lejano. Ojalá de verdad que lo termine. A ver, yo soy el creador del custom y digo... Vale, ya lo ha jugado el Noah, que era el que le interesaba, para el concurso y tal. Pues gracias, de verdad, compañero, por subirlo, aunque no lo tengas terminado. Que la comunidad es muy buena y seguro que te dan ideas y cosas y... Aunque ya lo tengas tona más que a medio hacer. Pero bueno, miraré después dentro de un mes, más o menos. A no ser que me entere que lo has terminado, que ha cambiado algo, pues... Va a volver a jugarlo. Vale, y la puerta que no está. La capilla. ¿Dónde coño está la capilla? ¿Dónde está el papa? Y los obispos y los cardenales y todo. Ahí no hay nada. Hay nada en mayúsculas. Por aquí no podremos subir, ¿no? Ya hemos probado antes. Capilla, tío. Vale, hay otra puerta aquí. ¡Ojo! Vale. ¡Hostias! Vale, 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 vale. Ojo, ojo, vale, sobrevive, sobrevive. Vale, vale, vale. ¡Qué susto, eh! No ha sido tan difícil. Vale, y tenemos que hablar con Germán. ¿Qué es ese señor? Hola, Germán. Espera, que va a venir el zombi a tocarme las narices. A ver. ¡Hablemos con Germán! ¡Germán, ya he llegado! No sé, me imagino que será del juego este, del Bloodborne. Supone que está en la pequeña Bobfine. Que no hay. Pero habrá. A ver. ¡Qué guarro! Me ha tumbado. Vale. Tienes que moverte para poder escapar del sueño. Mira, tío. Pero qué locura es esta. ¡Hermano! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quita! ¡Déjame! Vale, 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 vale. ¡Quita, coño! Tomar por culo. Bueno, pues... Gente. Hasta aquí. Esto es hasta aquí. Y ya está. Esto es lo que nos dice el creador. Y que más adelante, pues ahora más. Así que si os ha molado, ya sabéis, darle a Me Gusta. A ver, ¿esto qué es? No es viable, vale. ¡Uy, mira la pluma! ¡Qué guapa! Ir dándole a Me Gusta. Dejar en el comentario. Muy bueno. Spartan de lujo. Un pedazo de custom. Esto que es. Blackos 3, Blackos 1, tal. Bla, 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 bla. Ya sabéis. Joder, ese es el César, ¿no? ¡Qué guapo! Os dejo para el link en la descripción. Y chicos, ¡nos vemos! ¡Chao! Cuidaros mucho. ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado!